buenas compañeros voy rápido llevo bueno da igual llevo un rato no sé un poquito poquito rato llevo 13 minutos 13 minutos y medio vale pues venga y esto está contando este no pero hacia el total si venga que nos llevamos para una tirada de entre 30 35 30 35 350 vale bueno ya lo veis 350 no he bebido me parece pero no queda lleno a tope pero bueno 350 ml vale por un lado esto es una mochila de 3 litros una ray light responsive 3 litros vale entonces es muy en plan muy muy pro en realidad aunque uno no lo sea pero la mochila si lo es este es el 350 con 25 gramos en este caso de isotónica casera maltodestina fructosa bicarbonato y sal de potasio sal potásica bueno sal para la gente hipertensa vale para que haga la misión de sales vale que más llevamos detrás dos botellas porque porque no tenemos ningún tipo de fuente hoy no tenemos ningún tipo de fuente que yo conozca vale entonces nos tenemos que llevar dos botellitas de 200 ml es decir llevaremos un litro 150 ml para 35 kilómetros aproximadamente vale llevo otra botella detrás llevo dos no saco las dos saco una solo pero pero van dos hay dos botellas vale que más nos llevamos las llaves enganchadas con la cuerda azul para que no se pierdan vale la cuerda azul es la de las llaves del coche con un blister de plástico para que el sudor no el afecte eso por otro lado luego móvil como llevamos el móvil el móvil como hoy no hay peligro de lluvia no me traigo la funda digamos de plástico de lluvia y sólo llevo la la básica se la engancha donde estoy aquí esto cuando no llevo la botella mucho más rápido para llevar botella y más cosas como llevo el móvil pues muy sencillo esto es una funda gps esta parte es un poco rígida la pongo la parte de la pantalla con la parte rígida por si me pego una leche que esto pare la pantalla y luego la pantalla hacia adentro hacia la espalda es muy difícil que se te rompa entonces ya esto ya quita el sudor del móvil ya lo quita suficiente y transpira no va hermético y transpira suficiente para lo que yo quiero ya está llevo la música con el móvil aquí aleatoria la música mp3 y ya está me lo pongo aquí atrás que con la botella es un poco más complicado hay que encontrar el punto y ya está vale ahí ya está si no yo botella de trabajo fantástico podría llevar en su lugar de la botella pues un cortaviento algo y como ya he buscado un día hoy es domingo he buscado un día que no tenga peligro de lluvia para ir lo más ligero posible porque sé que tengo que darme mucha agua vale que más nos llevamos la banda para ir controlándonos el 82% como yo digo en plano el 90% 88% en subida de rango vale trabajando que no llevamos más esto estoy en pruebas no es pollo sino que es maicena pero en este caso es el flan potas flan potas que es como maicena bastante espeso y va bastante bien de momento he probado un trozo va bastante bien no da sed de momento va bien llevo eso en varios trozos luego llevamos un trocito de barrita un trocito de barrita empezada del otro día del viernes que me queda un trocito vale para gastarla y así vamos probando además hoy no me traigo rejones pero hay bastante cosa que más llevo luego este ya es el primer trocito de vuelta de la funda de la maicena la maicena haría la función más o menos del sándwich un poquito en la misión del sándwich que más hola chiqui quiere salir en el vídeo isotónica en polvo para hacer dos cargas cada parte de esta delimitada para una carga más o menos o sea que yo para una carga más dos más vale y se hará con el agua que llevo detrás hola qué pasa chiqui mira ponte aquí que saldrá no no va a llegar a salir bueno da igual venga venga vete con el dueño vete con el dueño que estoy grabando no me da tiempo venga más un gel de emergencia frontal de emergencia porque se me podía hacer de noche y se me leía la cosa porque hubo un sitio que no conozco hay una parte que conozco pero otra parte que es nueva no la he pasado nunca y ya está ya ya vamos o sea al final es llevar cosas para cada hora meterte algo para cada 20 minutos media hora meterte algo también que sería al final del o la rita o el o la maicena el gel de emergencia de siempre el frontal mínimo porque en principio no se va a hacer de noche no va a ser una carrera ni nada así muy bestia pero siempre llevarlo si ves que hay un pequeño peligrosidad de la noche hay que llevarlo vale y ya está el agua poco más no llevo manta de emergencia estamos en 22 grados hemos salido 22 grados en una zona que no es no es alta montaña por eso no llevo manta de emergencia y ya está es lo que yo me llevo esto los cascos para ir animado y poco más es lo de siempre no hay mucha cosa las bambas las bambas las super ultras que ya me pedí unas nuevas ya las enseñaré cuando me lleguen unas nuevas de otro modelo porque éste ya han dejado hacer y tengo que cogerme las ultra pro que son muy caras entonces bueno me cambio de marca ya veremos haremos pruebas y ya está nos vamos a grabar ya la sesión normal la de la de entrenar la larga la tirada larga de hoy domingo en principio hay que buscar por lo menos 30 y ya el 35 pues 35 kilómetros y al menos si salen 30 1200 positivos 1100 positivos en 30 si son en 35 pues 1400 1500 depende por donde nos metamos final siempre lo mismo hasta luego que va muy bien y Gracias.